Estas imágenes revelan la felicidad de muchos de los vecinos de Los Olivos al ver la inauguración de la nueva pileta de este distrito. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ayer los proveedores de Los Olivos realizaron un plantón en los exteriores de la municipalidad? Nos tienen como cinco meses sin pagar una cuota. Hemos venido haciendo esta protesta más de dos semanas, sin embargo el funcionario Alfredo Reynaga se había comprometido con nosotros regularizar por lo menos dos cuotas, las cuales no han sido, una cuota ha sido parcialmente pagada a algunos de los proveedores y no en su 100% y la segunda cuota no la vemos hasta el momento. Pues según nos comentan representantes de algunas empresas, la gran mayoría de las obras, hasta incluso uniformes de serenazgo y del personal de limpieza no han sido pagadas. Hay muchos trabajos que hemos entregado productos perceptibles, como ustedes ven, el uniforme que lo tiene ahorita, los serenazgos que están en la parte de atrás, son productos míos, de los cuales ellos mismos están siendo utilizados para poderme detener. Entonces, la pileta de Pro, las casetas de Pro, hay personas que han entregado productos comestibles, que hasta el día de hoy no se les paga. Las herramientas, el ascensor que está en la parte de atrás, también han sido arreglados, sin embargo, hasta el día de hoy no se les paga. Hay personas que se les deben un año, nueve meses y verdaderamente esto indigna. Familias, hijos, que todos están siendo afectados por el descuido del alcalde. ¿Usted qué les diría? Bueno, lamentablemente nosotros confiamos en la gestión de este alcalde, el señor Pedro Rosario. En mi caso particular, hemos venido del año 2015, a fines del año pasado. A principios comenzaron a nosotros a darles productos, por ejemplo, para las piscinas olímpicas, después las casetas de serenazgo y todo eso. En principio nos estaban comenzando a dar de poco en poco, pero lamentablemente esto se fue acumulando y ya hasta el día, hasta el mes de marzo del 2016, que nosotros ya entregamos para la pileta de PRO y prácticamente nos están debiendo a nosotros, a NI Constructores, a un grupo de nosotros, somos un grupo de socios. A la empresa donde usted labora, ¿cuánto se les está debiendo? Se nos está debiendo aproximadamente 500, 520 mil soles, más de medio millón de soles. Tras las continuas exigencias de estos proveedores, el funcionario Alfredo Reinaga se comprometió en pagarles el 3 de noviembre, pero como esto no sucedió, volvieron a protestar, pero esta vez con denuncia en mano, exigiendo que se les devuelva el dinero que se les debe. Somos una junta de proveedores que ya nos vemos en la necesidad de hacer una manifestación pacífica y a su vez ya vamos a tomar acciones legales. Es más, nos han mandado una notificación fiscal diciendo que nosotros estamos cometiendo ciertos atropellos, la cual es mentira. Y vamos también a personarnos a la Contraloría porque tenemos documentos, tenemos sustentos, tenemos CIAF, tenemos documentos que acreditan que nosotros hemos entregado una mercadería, hemos entregado productos, como acá el señor Walter, que prácticamente todos los que usted ve, todos los serenazgos, toda la ropa que es prácticamente del señor y no le han pagado nada. Ante esto, Antoni Navarro, representante de la empresa NI Constructores y Consultores SAC, se dirige al alcalde con estas palabras. Bueno, señor alcalde Pedro Rosario, le pido encarecidamente que por favor vea a todas estas familias que están acá que usted nos está perjudicando. Más de 35 empresas perjudicadas por este descuido por parte de la municipalidad. Pero, ¿dónde está el alcalde? ¿Por qué no se pronuncia? Tenemos Cabir, Fabri Project, tenemos Comercial de Joel. Las actas de fraccionamiento de cada persona que tiene más de 5 cuotas, pero sin embargo no están siendo pagadas estas cuotas. ¿Cuál es el total que les tienen que pagar? Hay personas que trascienden a un monto de 5 mil soles, 23 mil soles, hay personas que pasan al medio millón. No tenemos respuesta de nada, por favor. ¿Usted quiere decir que todas las obras que el alcalde dice que ha hecho con la plata de la municipalidad no han sido pagadas? No, yo le puedo demostrar, yo le puedo demostrar que hay la pileta de pro que le están mostrando en la publicidad que no la han pagado. Según manifiestan los encargados de estas empresas, si el alcalde Pedro del Rosario no se pronuncia en los siguientes días y les brinda una solución, seguirán las protestas fuera de la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina